Nuestro Capitán Beto le hizo una visita al pelado de todo por hoy y tal como nos tiene acostumbrados, no dejó de laburar pa' bendita, ¿viste? Tal es así que aún como invitado en otro programa, dejó planteado una especie de verdadero falso pa' ver si la teleplatea descubre en qué momento faltó a la verdad. Ya está, te la adivino en dos segundos, te la adivino. ¡Impacto! Hoy día lo del pelado López. Que la gente descubra qué mentira le cuento al pelado. El resto va a ser cierto. Alguna mentira voy a elegir. Me lo pone por favor señor director en el aire. Escuche y aprenda a ver si yo estoy dormido. Beto Cacela. Beto Cacela. Beto Cacela. Ay, Beto Cacela. Beto Cacela. Yo después me levanto y probamos mi teoría que siempre se comprueba si se levanta uno de los dos, levanta medio puntito el rating. ¿Cómo generar más rating? ¿Verdadero o falso? Solo sé. Yo me levanto y hablo con vos así. Claro. Vos si quedes parado. Así, así. Si es así, quédate ahí. Si no, me quedo acá. La gente viene haciendo zapis, uno parado y uno sentado y algo pasó. ¿Cómo es Edith Hermida en la intimidad? ¿Verdadero o falso? Edith en la intimidad, en pleno chingui chingui, te puede comentar que mañana viste que pagará algo. Porque es locutora, conduce noticieros. Porque no le interesa del todo. Un chorizo. Estoy escribiendo un manual para la conquista. Consejitos muy modestos para los más chicos. Los que recién empiezan. No, 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 digamos, no abordar a una mujer en movimiento. ¿Cómo descifrar qué quiere decir la mujer según sus movimientos? ¿Verdadero o falso? Malas señales. Si ella está cruzada de piernas y con el pie hace esto, ¿se ve desde ahí? Sí. Claro, te está diciendo que no. ¡No! Si hace esto, en general, no tiene aceptación. Si es para el costado, no. Si hace esto, que lo abrías mucho, lo abrías. ¿Te suena? ¡Ah, sí! Podrías. Te quiere llevar ya. Ya, claro. ¿Quién es vija? ¿Quién es vija? En general. Me suena un dedo curioso además lo que se viene. ¿Uña entre los dientes? Sí. Ya está. Una vija, dos vijas, tres vijas. ¿Vas a Edo y volvés? ¿Hacés ese ejercicio? Desayuno todos los sábados con mis amigos en Aedo. ¿Verdadero o falso? ¡El cascarudo! ¡El cascarudo! Yo me voy a Edo. Desayunamos ahí con los amigos los sábados en una panadería. Panadería bar, ¿viste? Enfrente a la estación. El que agregó las mesitas. Primero en la panadería, después agregó las mesitas. Exacto. Pero obvio. ¿Fue sorprendido por un caballo de la policía montada? ¿Verdadero o falso? Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Te agarró un infragante que sería un problema, digamos. ¿En eso? ¡Pipi! Sí. Sí, 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 sí. Autito chiquito. ¡Ay! Estaba, la verdad, en un acto de irresponsabilidad absoluta. ¡Está mal! En ese momento, pantalón por debajo de la rodilla. Multa. No. Por chancho. Puedes ver acá, pegado a tu ventanilla, peor que un policía. ¿Qué? ¿Un arma? Así, ¿eh? En el vidrio. Hice así y lo tenía acá. Bueno, lo digo. ¿Qué? El caballo de un policía montada. ¡No! 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 ¿Usted sabe qué pasó? Me dijo alguien que vendiste al hijo que en una parte de la nota iba a mentir. Sí. Para que a ver si lo detectaban en las redes sociales. Es cierto. Hoy ve a lo del pelado López. Que la gente descubra qué mentira le cuento al pelado. ¿Mintió en una parte de la nota? Chiquito. ¿Esto se habla mañana en la radio? Bien. Bendita. Informe a ver si el televidente descubre dónde mentir. ¡Aguante, bendita! ¿Sí, doña? ¿Qué me dice? No me digas que además de tirar la respuesta por las redes no está para jugar en casa con el que lejé y poner una prenda bien hot. He, 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 he.